buenos días mi gente gracias por regresar a otro vídeo de tony montana de nuevo aquí ahora estamos en un nuevo lugar gozando de la naturaleza un poquito de hiking que le dicen no pero no es hiking porque pero bueno el día es ese mire lo que encontré es que ese será esto qué onda quizás no entiendo por qué habrán hecho esto pero si ustedes saben por qué hacen eso dígame yo no estoy yo no soy una persona de construcción ni nada de eso así que aquí miren ahí los los gansos las parejitas los gansos canadienses los patitos y por allá hay más aquí estamos en un nuevo lugar como por favor se me olvidó mary jane por favor salud a mi mary jane que aquí está conmigo salud a mi hija primera vez que todo eso la niña vamos a seguir caminando pero bueno espero que como siempre cuiden a sus perros los eduquen que siempre manténganlo en en la correa que no lo suelten y obvio eduquen a las personas a que no asuman que pueden tocar cualquier perro uno tiene que tener mucho cuidado yo tengo siempre tengo mucha atención a qué a que no me no se confunda a la gente que bueno los tipos no son agresivos pero la gente tampoco debería de tener ese esa ese descuido de que no que uno puede venir sin preguntar a tocar a un perro yo no yo no no creo en eso yo hace poquito en parte del vídeo que dice acaba de hacer de inglés un hombre ahí soltó así como que andaba el niño caminando quizás de un año y medio dos años y si yo darme cuenta el niño venía por detrás al niño tocar a mí a la perra que no creo que la perra le haga algo pero aún con las uñas puedes subirsele y botarlo y pum se va a poner a chillar se puede no puede rayar con las uñas sin querer y bueno son cosas que uno como como dueño tiene que o perdón como padre tiene que tener cuidado con su hijo no los dejes sueltos más si tienen dos años si no se van a salir corriendo no lo vas a poder alcanzar pero más que hay bicicletas por aquí cada gente con bicicleta y todo hay que tener más cautela más tener más más responsabilidades de sus hijos pero mire qué bonito aquí nunca había venido te lo digo que este primera vez en toda mi vida y y tengo en nueva york décadas viviendo pero no mucho nunca había pasado por aquí no sabía ni que existía esto pero bueno aquí estamos viendo en qué nos metemos en qué líos nos metemos pero creo que hay que empezar a buscar otra manera de irnos por acá para regresarnos a no regresar del mismo lado pero aquí vamos aquí vamos con un señor que anda caminando solito el señor no anda conmigo pero aquí vamos tranquilo y una ardilla que hay muchas ardillas una cosa importante que quiero recordarles y enfatizar en este vídeo es que cuando tienes perros tienes que tener también varios cuando andas con perros tienes que encontrarles y buscarles nuevos caminos para que ellos sepan aprendan sepan diferentes olores aprenden cómo irse por diferentes lugares aquí como le dije esto es nuevo entonces todo ella empezó a más animada a ver qué onda es esto qué será qué habrá sido en su tiempo obvio pero como que había había algo aquí hace cuántos años no sé hace 100 años quizás 50 años quién sabe pero yo espero voy a tener que antes de meterla a la casa voy a tener que revisarla que no encuentre ninguna pulga porque uy creo como que me voy a tener que regresar de la misma manera que vine porque aquí creo que anda buscando por allí como una una fence, una verja y no vamos a poder pasar por ahí creo que ya es la oportunidad otra, otra abriguita pero como que aquí nos quedamos como que aquí hay un árbol caído y que ha cortado la yo no voy a jactarme por todo eso no sé ni para dónde va así que vamos a tener que regresarlo a mí creo que esto es como para coger la electricidad del sol un panel de esos interesante qué bien pero bueno vamos a regresar allá comí unos en el otro video a ver si puedo ver a ver si llega rápido les puedo enseñar ahí encontré un un murciélago medio comido literalmente la mitad como de la cintura para abajo comido pero no se comieron no se comieron así como el torso no todo el torso no sé por qué pero yo he escuchado que esos murciélagos pueden tener muchos tipos de enfermedades así que sea lo que se haya comido eso es que no sé qué pudo haber sido no sé qué tipo de animales pueden haber por aquí que puedan agarrar a un murciélago o no sé si estaba enfermito o peor estaba con esos hongos que 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 controlan a la mente y intencionalmente se ponen para que se los coman para que después esos como es como un tipo de no hongo es como un tipo de sí como hongo y y como parásito parásito que controla la mente y pero que uno tiene que saltar de animal para llegar al animal específico que quiere estar parásito sabe que quizás tiene que meterse en el murciélago primero para que después controlar el murciélago sin murciélago para ponerse a la disposición de que se lo coma el otro animal porque como como se puede comer un me imagino una águila no sé me imagino que tiene que ser un animal que pueda agarrar que pueda agarrar al murciélago pero en el aire me pensaría que el murciélago es más rápido porque es más rápido porque escucha tiene un sentido auditorio muchísimo mejor que el águila y me imagino que es más ágil el murciélago pero no sé en serio exactamente si como es la cosa toma 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 pero como digo aquí disfrutando con la Mary Jane sería de caminar largo ya tenemos imagino que ya dos horas y media caminando eso no iba a ser tanto pero me agarró este nuevo lugarcito este nuevo nueva área y me me interesó dije vamos a tratar vamos a tratar de disfrutar un nuevo lugar a ver que encontramos que una aventurita pequeña al mismo tiempo que ayer la gente va a jugar golf lo ven allá la gente viejito están viendo un panorama muy bello aquí en Nueva York estamos aquí tranquilitos y parece como que no lo voy a enseñar creo que me voy a ir por otro lado no por el mismo lado que vine pero bueno vamos a ver por donde aquí por aquí nos vamos aquí están muchos animales hay 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 gansos van a ver unos gansos caminando para los que les gusten los animalitos tenemos que tener cuidado que que los gansos nos ataquen porque algunas veces se ponen pendejos y quieren atacar y ellos dicen venite hueoncito que te voy a comer ah no si ellos se están metiendo al agua se ponen más locos cuando pero bueno aquí los voy a dejar creo como que ya se me está acabando el tiempo de la memoria y me está llamando un número ahí que voy a tener que ver quién será pero bueno puedo seguir para allá y parece como que sigue estaba osada pero bueno yo no voy a tengo que regresarme a la casa si no voy a estar aquí como cinco horas en fin vamos a ver si le puedo agarrar bien una foto a la Mary Jane miren que bonito hasta la próxima mi gente